En el fascinante viaje de la vida, navegamos por distintas etapas, cada una tejida con metas en constante transformación. Pero, ¿y si te dijera que existe una clave, una guía numérica que desbloquea los secretos de cada año? Yo soy Débora Garduño y esta cena es posible ser feliz. Bienvenido, bienvenida al intrigante mundo del año personal en la numerología, donde los ciclos de nueve años nos revelan lecciones específicas y vibraciones únicas que dan forma a nuestras experiencias. En el vibrante tapiz de nuestras vidas, el año personal emerge como una melodía singular, tejiendo la trama de nuestra existencia con notas de cambio y crecimiento, Sumérgete en esta exploración de nueve actos, donde cada año personal se despliega como una obra maestra numerológica, revelando secretos cósmicos que dan forma a nuestra realidad. Imagina la vida como una novela en nueve capítulos, cada uno cargado de lecciones específicas y oportunidades de crecimiento, desde el misterioso cálculo de tu año personal hasta la revelación de su significado, este viaje numérico invita a explorar tanto las luces brillantes como las sombras, porque en ambas encontramos la esencia de nuestro ser. Esta fórmula aparentemente simple que suma los dígitos de tu día y mes de nacimiento al año calendario se convierte en la llave maestra que abre las puertas del conocimiento cósmico. Descubre cómo este número único se erige como el director de una sinfonía que es tu vida, con todas sus complejidades y matices. Aquí te vuelvo a explicar de manera más sencilla cómo obtener tu año personal. Este es el año que vamos a resumir, 2 más 2, 4, más 4, 8. El 2024 es un 8, pero quiero saber qué año me corresponde a mí. Este 17 lo voy a resumir, 7 más 1, 8. Septiembre es el mes 9 y 2024, que en este caso es lo que quiero averiguar, es un 8. Y voy a sumar todos los dígitos, 8 más 9 más 8 es igual a 25. Pero yo lo que quiero es un solo dígito, así que voy a sumar 5 más 2 y el resultado es un 7. Esto quiere decir que para alguien nacido el 17 de septiembre, en 2024 estará viviendo un año personal 7. Es así de sencillo, sumar tu día de nacimiento, más tu mes, más el año calendario. Y el resultado dará tu año personal. Y aquí el resultado de cada uno de los números. Año personal 1. Nuevos comienzos y liderazgo. En este acto de nacimiento, asume el papel principal. Si bien marca el inicio de un nuevo ciclo lleno de promesas, también puede presentar desafíos. Abraza la oportunidad de liderar con autenticidad, pero sé consciente de la responsabilidad que conlleva. Año personal 2. Uniones y colaboración. Este capítulo destaca las relaciones, pero a veces la colaboración puede llevar a desafíos de compromiso. Construir puentes requiere paciencia. La confianza y la diplomacia son tus aliados. Incluso cuando las aguas de la colaboración se vuelvan turbulentas. Año personal 3. Expansión y expresión personal. En este acto, la creatividad florece, pero la sobreexposición puede dar lugar a dispersión. Encuentra el equilibrio entre la expansión y la autenticidad. La clave es dejar que tu creatividad fluya sin perder el enfoque de tus metas. Año personal 4. Trabajo duro y estructuración. Aquí, el taller de la vida requiere esfuerzo. Mientras construyes bases sólidas, también podrías enfrentar desafíos. La estructuración es esencial, pero la rigidez puede ser contraproducente. Encara el cambio con resiliencia. Año personal 5. Movimientos, cambios y progresos. Este acto presenta movimientos emocionantes, pero los cambios pueden ser desafiantes. Invita a la libertad y la experimentación, pero sé consciente de los riesgos. Las sorpresas pueden ser tanto oportunidades como desafíos. Año personal 6. Trabajo en relaciones y compromisos. El amor y las conexiones son el foco, pero pueden traer desafíos emocionales. Trabaja en relaciones, pero también practica el desapego cuando sea necesario. La autenticidad en las conexiones es la clave. Año personal 7. Reflexión y análisis. La introspección profunda caracteriza este acto, pero puede llevar a la indecisión. Abraza la energía transformadora y busca respuestas, pero no te pierdas en el análisis constante. A veces la acción es tan vital como la reflexión. Año personal 8. Éxito y cosecha. Este es tu momento de brillar, pero la ambición puede tener un precio. Lidera con integridad y celebra los logros, pero no te dejes atrapar por la búsqueda constante del éxito. La verdadera cosecha es la satisfacción interna. Año personal 9. Cierre y culminación. La culminación puede llevar al desapego y la liberación a veces implica dolor. Suelta lo antiguo con gratitud y prepárate para un nuevo ciclo, pero también acepta las lecciones aprendidas. Este acto es un puente hacia el renacimiento. Cada año personal es una oportunidad, una puerta que se abre hacia la autoexploración y el crecimiento. Aunque cada número tiene sus desafíos, yo prefiero abrazar la visión positiva que suma una riqueza única a nuestras vidas. Con conciencia y comprensión, convertimos cada ciclo numerológico en una experiencia enriquecedora, donde la luz de la positividad ilumina incluso las sombras más oscuras de nuestra existencia. Es posible ser feliz.